Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video, en esta ocasión les traigo la solución y el análisis a lo que sale el día de hoy que es este Alexis Sánchez y José María Callejón cada uno vale en torno a 110 mil monedas, solo piden una plantilla ahorita vamos a ver la solución, primero vamos a analizar a los jugadores, empezamos por Sánchez esta me parece una buena carta porque es bajito, lo cual es muy meta este año, 4-4 buen ritmo, buen tiro, buen pase de hecho también para ser delantero tiene muy buen pase regate casi perfecto, por ahí reacciones 90 con postura 90 pero está muy bien tiene parte para su estatura, que es muy bajito, tiene mucha fuerza que esto ayuda, por ejemplo los que no usan Riverie Sumer Hit, saben que esto ayuda bastante porque ayuda a ganar bastantes balones o que los centrales por cuerpo no te lleguen tan fácil la agresividad también ayuda a presionar arriba en rasgos, nada más tiene con estilo que pues puede servir para algunas jugadas, pero no es tan importante me parece una carta que para si usas sería por 110 mil monedas, me parece que te la tienes que hacer sí o sí prácticamente porque la puedes usar delantero o MCO y las dos posiciones te va a ir brutal es muy buena carta, por ahí lo único es que debería tener por ahí 5 en alguna pero bueno, otras opciones que veo de la serie A es este Mertens que todavía te lo puedes hacer, es el flashback y es mejor que Alexis Sánchez es brutal esta carta, pero yo lo veo que lo puedes acompañar muy bien con Alexis Sánchez Alexis Sánchez que le pondría estilo de química, me faltó decir como vean, están bastante buenas en casi todo yo lo que le pondría sería halcón para terminarle de subir el ritmo, tratar de subirse lo más posible a 99 halcón y con eso se pondría 99 de aceleración y 95 de sprint con el halcón y aparte le subiría el tiro a prácticamente 99 de posicionamiento el remate se lo subiría a 94, la potencia a 99, los bolas a 99 y los penaltis a 97 eso le pondría yo a este Alexis Sánchez luego están Mertens que como ya saben es una carta brutal los que no han usado es una carta espectacular pero lo veo acompañando bastante bien este Alexis y luego está este Ribery, es otra opción pero este Ribery no es tan bueno como el Sumer Hit aunque tenga 5-5, el tiro de este Ribery yo lo probé varias veces y se me hacía bastante malo la verdad gente así que veo mejor a Alexis Sánchez que a este Ribery luego obviamente está Ronaldo Totti pero pues es mucha la diferencia de precio como para compararlos Chiovinco es una opción que veo similar a este Alexis Sánchez de dos jugadores bajitos, 4-4, muy fuertes que te pueden servir de delanteros, MCOs muy fuertes, perdón, muy buenos un buen tiro, o sea que muy completos en todo así que también tiene con estilo lo veo similar a esta carta si quieren darse una idea a Alexis Sánchez yo creo que si proban este Ribery se pueden dar una idea luego tenemos al otro que para mí es mejor que es Callejón Callejón es mejor porque subieron de 3 y 3 que tenía a 4-4 le pusieron 4 skills, 4 de pie débil banda derecha, ojito ritmo brutal, o sea por ahí no es perfecto porque no tiene 99 pero es brutal tiro muy bueno, o sea posicionamiento de ataque 99 en un extremo y remate 93 fuerza de tiro 93, tiro largo 95 volar 99, es una fiesta es hasta este tiro, la verdad muy buenas pase, pase largo es el que ah, es cojísimo el pase largo la verdad eso es lo que me da un poquito de uff luego el regate brutalmente bueno la compostura por ahí se queda un poco coja pero se la puede subir con estilo de química y fuerza 60, diversidad 60 puede ser otra cosa mala la fuerza porque es un jugador medio alto bueno, no es muy bajito y pues 60 de fuerza es poco luego rasgos no tiene bueno tiene jugador sólido pero es una afecta y a esta carta que le pondría de estilo de química le pondría sniper para subirle la compostura a 94 y todo el regate quedaría prácticamente a 99 el balance 95 sería el único que no quedaría a 99 y le subiría el tiro que le subiría el finishing a 99 y los penaltis a 88 esta carta se puede usar de banda derecha delantero y la principal virtud que le veo es que en la serie su único competidor en la serie es Chucky Lozano que ya se queda un poco corto o sea, sé que es muy buena carta pero ya vean 84 de tiro 82 de pase o sea, ya a estas alturas se quedan un poquito corto entonces este callejón es una opción brutal o sea, brutal es una opción que te da muchas muchas posibilidades porque es prácticamente el único banda derecha que hay y aparte recuerden que estos son sumers shutdown entonces el que gane estos dos sube tres puntos de media imagínense que suba más de media callejón se le arreglaría el problema posiblemente del pase de la compostura yo me iría por callejón bueno, si pones esos dos está bien pero este callejón yo creo que si usas españoles o o seriadas se tiene que hacer sí o sí porque luego el otro el banda derecha mejor español es Adama que le pasa lo mismo que a Chucky ya se queda muy cojo porque tiene mal tiro mal pase no está nada agil una opción pues sería Vishka que es rápido buen tiro buen pase muy similar a callejón pero igual este callejón es una carta espectacular este si quieren dar una idea pueden probar este Vishka porque tiene también 4-4 buen ritmo buen pase buen regate es una carta un poco similar pero igual este callejón me sorprendió la verdad es muy buena carta mejor banda derecha que han sacado la serie por si se lo quieren hacer y pues bueno vamos a ver las soluciones ya estamos aquí con la solución de ambos jugadores el primero sería José María Callejón que este vale en torno a las 104.000 monas en Xbox 90.000 en Play está mucho más barato en Play seguramente en Xbox pueda bajar más ahorita que viene a recompensas porque realmente pide muy poco lo que pasa es que pues las medias están un poquito caras ahorita porque piden 50 de química que no es mucho y 85 de valoración cualquiera de los jugadores que tengan su club de media alta lo puede lograr por ejemplo aquí pueden poner cualquier porteo de 87 de media aquí cualquier central o medio centro defensivo con 87 de media cualquier jugador con 81 y cualquier jugador con 81 aquí y aquí cualquier jugador con 86 de media de la serie o sea ahí se puede ver bastantes jugadores así que yo creo que después salir barato a la mayoría y es una muy buena carta Callejón en portería en la mayoría de los jugadores 14.500 en xbox 12.500 en play lateral derecho Dubán Zapata 13.000 en xbox 13.500 en play luego Itzo Itzo 3.900 en xbox 3.600 en play en Didi 20.000 en xbox 14.500 en play Vlasic 1.900 en xbox 2.500 en play Lucas Leiva 22.500 en xbox 20.250 en play Alan 19.750 en xbox 18.000 en play Renato Augusto 3.400 en xbox 2.500 en play Agustín Marchesin 3.000 en xbox 1.600 en play Batistado Este Leo Batistado 650 en xbox 850 en play Isa Javi 1.300 en ambas consolas y con esto competeremos este primer SBC y pues vamos al siguiente que es Alexis Sánchez que yo creo que a varios puentes sale este Alexis Sánchez es buena carta la verdad no llega a ser como Mertens pero es muy buena carta igual muy buena opción también pide 50 de química y 85 de valoración no pide mucho el tema con este es la formación que puede estorbar un poco aquí por ejemplo pueden colocar cualquier 93 central que tengan ustedes y aquí buscan darle un link nada más o algo así cualquier portero 89 de valoración que tengan no es difícil realmente tampoco pero el tema con esto es la formación que complica bastante empezamos en portería Raj Kovic 24.500 en xbox 21.000 en play Gorluka 4.300 en xbox 3.200 en play Diego Godin Tots 40.000 en xbox 37.500 en play Rufier 7.900 en xbox 7.800 en play Consigli 2.300 en xbox 2.000 en play Tiago Méndez 2.500 en xbox 2.300 en play Costil en la banda izquierda 950 en xbox 900 en play Joe Mario 1.900 en xbox 1.600 en play Paquetada mco este paquetada vale 1.500 en xbox 1.800 en play Idovan Zapata 13.000 en xbox y 13.500 en play y el otro es Muriel 3.600 en xbox y 2.600 en play y con esto completamos el SBC y el video de hoy gente así que bueno más bien el segundo SBC con Alex Sánchez así que déjenme su like comenten y suscríbete para estirando más videos no olviden serme en twitter que está en la descripción y en twitch donde también hago directos de vez en cuando y pues hasta el próximo video ¡Gracias!